40 integrantes de las guardias comunitarias de Aquila, Michoacán, fueron traídos a la Ciudad de México para rendir declaración ante la Procuraduría. Otros detenidos, como el líder, de plano fueron llevados a una cárcel, el Cerezo de Morelia. Tenía ya cuatro órdenes de apreciación vigentes. Así que, directo. Pero también traían armas, no solo las órdenes de apreciación. Ese fue el motivo principal por el que se les persiguió, detuvo y ahora se les investiga. Y había habido una serie de denuncias ya de abusos, claramente cometidos por este grupo, que no tiene nada que ver con los templarios. Ayer Jesús Reina, gobernador interino, anunció que habrá una gran inversión en materia de seguridad pública para restablecer el orden de la entidad. El secretario de gobierno anunció que de un momento a otro, el alcalde de Aquila regresará a despachar. Bueno, ¿y al rato que el ejército se retire? Lo curioso del caso es que ayer se reunieron en la Ciudad de México, aquí en un hotel que está cerca del Monumento a la Revolución, 40 de los más notorios empresarios organizados de Michoacán para pedir el retiro de la Policía Federal, a la que acusan no sólo de patrocinar a guardias comunitarios como los de Aquila, sino incluso de cometer abusos y de en algunas partes sustituir a los caballeros templarios en el cobro de derecho de piso, en los impuestos que les han colocado a los habitantes de la zona de Tierra Caliente. Eso es sorprendente, eso que está diciendo Carlos Ferreira, fíjate, 30 organizaciones sociales y empresariales, Coparmex incluso, dieron a conocer que ellos también van a formar grupos ciudadanos de autodefensa ante asesinatos, secuestros y extorsiones. Está bueno, entonces este país se va a dividir en comunidades de autodefensa. Ópera bufa. Sí, 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 totalmente. Y cada quien va a buscar su patrocinador, habrá quien tenga al ejército de patrocinador, a la marina, al narco, a los comerciantes, a las cámaras de comercio, cada quien va a tener su patrocinador y qué locura. Es más notable porque lo que dice Carlos, que piden estos empresarios, lo pide la tuta. Lo mismito, lo pide la tuta, apoyado, dice él, por los aguacateros. Ya, entiendo. Pues sí. Buenos días. Dirigentes de grupos de autodefensa de Tepalcatepec, Chinicuila, Cualcomán, Aguililla y Buenavista, Tomatlán, pidieron a las autoridades la liberación de los policías comunitarios detenidos. No le entiendo. Durante una reunión entre líderes de guardias comunitarios, fíjate, se reunieron los guardias comunitarios, sus principales dirigentes, pero ahí va el ejército. El que aquí se reciba a uno de sus dirigentes, en una oficina importantísima, prácticamente les da autorización, les da entrada. Jerarquía. Pues sí. Grupo establecido. Ahora, que los militares y funcionarios del gobierno de Michoacán estén en Tepalcatepec, en esta reunión de dirigentes de grupos de autodefensa, también les da relevancia. Hay que combatirlos o controlarlos, pero no darles esa importancia de tú a tú. Pero no hay un grupo allá que se puede decir, este no comete a uno. Para ese Tepalcatepec. La Policía Federal, que está ahí para precisamente restablecer el orden roto, reanudar las actividades ordinarias, pues se convierte en un factor más de tranquilidad. A quien creerle, ¿no? Ahora, están en el ceído. Se les relaciona con delitos federales. Entre ellos, lo que decíamos, portación de arma de fuego para uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas. Pero, ¿cómo se les va a interrogar? ¿Cómo se les va a acusar? ¿Cómo se les va a enderezar juicio? Sí, prácticamente ellos se unieron a un grupo, les dieron o consiguieron ellos mismos su arma, y estaban realizando, dizque, una labor. La relación de armas que dan, la verdad, son una ridiculez. Repiten dos veces una AR-15, repiten dos veces una AK-47, repiten dos veces una M-14, que es la israelita, la UCI. Y todas las fotografías que publican, se ven rifles calibre 22, armas muy menores, armas muy menores. Hablan de dos o tres Pietro Vereta, 9 milímetros. O sea, no es el arsenal tan temible que nos hicieron creer. Pero es un arsenal. Sí, son armas prohibidas, varias de ellas. Sí, sí, basta que den color de armamento para tomar en cuenta. Acuérdate cuando el lanzamiento de los de aquel encapuchado en Chiapas, salieron con palos, rifles de madera, ese era el armamento peligroso que portaban. Ahora, hay una acusación de que después del operativo, lo que pretenden estos son recibir de manera indefinida regalías de las minas. La minería, por cierto, está en la misma situación que Pemex. Y sin embargo, hay inversiones privadas. No, está peor. Porque todos nos preocupamos por Pemex, por Pemex, por Pemex. Y la minería está produciendo más que Pemex. Las mayores concesiones las tienen mineras canadienses, que están además cometiendo un crimen verdaderamente terrible, que es la explotación de minas a cielo abierto, con lo cual provocan una contaminación, una degradación que se extiende. Se extiende por toda la zona donde trabajan, particularmente están en Zacatecas, en San Luis Potosí. Y por alguna razón extraña tienen una exención de impuestos, que no pagan realmente prácticamente nada por la extracción. O sea, estamos regalando nuestro petróleo duro. Las minas, los minerales, se los estamos dando a empresas extranjeras. Pues total que los acusan de no ser guardia comunitaria ni grupos de autodefensa. Es un movimiento que ofrece a intereses económicos por el control de las regalías que la mina tiene la obligación de entregar a los comuneros. ¿Por qué hay un renglón así? Total que está lleno de confusión el asunto. Y mientras más dure, más va a tener complicaciones.